Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast... No, si Mamá Supiera deberíamos decirlo todos al tiempo. Uno, dos, tres. Si Mamá Supiera. No, vuelve todo, vuelve todo. El podcast conducido por mí, Camilo Pugliato, Rubigol y yo me llamo Johnny Rivera. No, Marek. Un aplauso. No, no, no vuelves a decir eso. Marek, ¿qué te lo dices? O el Tiu Martínez. Es que todo fue... Gracias, Johnny, por la invitación. Escúchame, todo, escúchame. Esto por la... por aceptarnos la invitación. Escúchame. Todo fue por una foto mal acomodada. No, o sea, aquí estaba... no estaba en mi día, no estaba en mi día. Y cuéntanos de tu nueva canción. Te como, hermano, te como. O el Tiu. No, pero el Tiu es muy bonito. No, Marek, yo soy muy lindo para este podcast. Pues, bueno, más o menos, podríamos decir que por lo menos hoy sí se fue a una peluquería de verdad buena, se arregló el pelo, se destiró la vida. Y no, y me dejé crecer mi mini barba. Volte, volte, mirela. No, no, pero a esa cámara, eso. O sea, mírame a mí. No, está elegante, está elegante, está elegante, está elegante, está elegante, está bonito. Se puso una camiseta clara negando su color favorito. Ah, sí, sí, es polo. Y el reloj, el reloj clave sin pila. Que no funciona, que no funciona. La verdad es que yo solo lo pudo avisar a Dios. No, entonces no venimos acá, vamos a joderle la vida, ¿no? Sí, pero de esto se trata, ¿no? Sí, no, la verdad que en el primer episodio, igual de eso, salió el mejor chiste del podcast. Fue sobre la cabeza triangular, puntuda. De mi amigo, el avatar. Yo funciono bajo presión, muchachos. Alias, Phineas. Coma mierda. Yo funciono bajo presión, o sea, el carbón transforma. O sea, necesitas haters para poder funcionar. El carbón transforma. Se transforma en diamante bajo la presión, maricada. Así es. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Pero hay un dicho. No, que te desgrava. La presión transforma el carbón en diamante, ya. No es un dicho, es un hecho. Sí. Pero puedes. Científico. Y un dicho. Nunca lo había escuchado, pero gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, ya puedes dejar de interrumpir la conversación. Es que es mi podcast y yo lo dirijo. Esto es dirigido por mí, así que hoy vamos a hablar de la tusa. Bueno, entonces, como decía Johnny Rivera. Continuando. Continuando el tema anterior, del podcast anterior. Pero papi, Johnny Rivera canta, tiene plata, porque me debería sentir mal. El hijo está conmigo. No, no sé, el que se siente acomplejado. Si vieron, si vieron que. Si yo fuera. Pérez, ¿me vas a hablar? No. Si vieron que Andy Rivera volvió con Lina Tejiro. Sí. Qué honor, rea. O sea, ¿ustedes alguna vez han terminado y como vuelto con el ex? Sí, tres veces. Ah, tú nos contaste eso la vez pasada. Y tú. Yo volví. Tres. Hace dos días. Bueno, estoy en proceso de volver con mi ex. ¿En serio? ¿Y por qué terminaron? No lo haga, no lo haga, no lo haga. Marica, fue complicado. Yo creo que terminamos por. Por avaricia tuya. No, más que avaricia, no, fue por tiempo. Tiempo y que, o sea, estaba muy, muy. O sea, tú tenías sus prioridades distintas. Pero tiempo, ¿tiempo para qué? Sí, o sea, para trabajar en práctica. Tu ex, tu ex es Rubigol y tú eres la ex de Rubigol. O sea, tú tenías otras prioridades en tu vida. Sí, pero, sí, 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 sí. Ok. Tenía, no, o sea, no era con ella, sino no tenía una prioridad, una relación. O sea, no tenía una prioridad, una relación. O sea, había otras cosas más importantes en ese momento que era enfocarme en mí. Pero como ya tengo un poco más de tiempo, puedo ir mi tiempo a manejarlo mejor, entonces, pues, ya. Ya no estás trabajando, o sea, ahora solo trabajas en tus redes. Ahora solo trabajas en mis redes y, pues, ya volví donde fui feliz. ¿Fuiste feliz con él? No, no, no. ¿Sí? Por ahí dicen. Bastante. ¿Dónde fuego hubo? Cenizas quedan. No, y yo. Eso sí es un dicho. Sí. Eso sí es un dicho. Eso sí es un dicho. Pero también es un hecho científico. Sí, pero él. Porque si usted prende fuego, cenizas van a caerlo. Sí. No, porque camarón. Aunque se duerme, se lo lleva a la corriente. Ese sí no sé qué tan hecho científico sea. ¿Los camarones duermen? No, sí, obviamente tienen que dormir. Todos duermen. Pero bueno, no, estábamos hablando básicamente de... Empezamos, vamos por orden, vamos por orden. Terminemos acá con Fonse. Entonces, Fonse va a volver con... ¿Va a volver? No, volvió. ¿Ya volviste? Pues sí, sí, prácticamente sí. Mi mío, calor. ¿La Tusa qué tal? ¿La Tusa cómo te va? ¿Cómo manejas? No, la verdad fue bastante, bastante complejo. Porque yo, o sea, yo fui el que terminé la relación. Y yo quería estar con ella. Pero sabía que era momento de enfocarme en mí, en mis proyectos. Y era muy difícil cuando ella quería. Y yo la amaba y seguía tragado. Un clásico, no eres tú. Tú soy yo. Literal. No, pues no le dije eso porque sonaba muy cliché, ¿no? Pero así, no, la verdad fue muy sincero. ¿Cómo le terminaste? No, sencillamente le dije que no, o sea, no tenía... ¿En persona? ¿En persona mensaje? No, fue por... La verdad fue por llamar, fue por llamar. Uy, qué piro, yo soy un hijo de puta. O sea, Denso, yo siento que la gente debería ser como un poco más creativa. Con las terminadas de pronto serían menos fuertes, ¿no? O sea, la gente saben como cuando va a pedir matrimonio, cuando se van a cuadrar. Como que hay gente que es recreativa y hace como... No para terminar de día, pero para terminar, maica, aló, oye, no, pues, ¿sabes qué? Tengo otras prioridades en mi vida. Nos vemos. Acuérdate de seguirme, darle like y comentar mis últimos videos. No, o sea, fue una videollamada y la verdad no fui, no por cago ni nada, sino simplemente que, como te decía, ella quería esto y seguro que iba, pues, era muy difícil terminarlo y volvíamos, o sea, no creo que hubiera sido fácil. No hubiera sido capaz, o sea, te faltaron los cojones. Me faltaron huevos, sí, lo acepto, me faltaron. Ok. Pero entonces fue una videollamada, le dije, mira, o sea, le expliqué todo, le dije que me sentía muy presionado, o sea, muy... Presionado por la relación. Exacto, sí. Pero no que funcionas bajo precio. Sí, por eso. Al parecer no. Ah, pa' unas cosas, ¿no? Ni de puta, pa' unas cosas. Mi mamá, mi mamá, venga. Sí. Mamá, mamá, Josué. Mi hueco. Entonces, nada, le dije, la verdad, sí fue la mejor decisión porque fue un tiempo que... Aprovechaste para crecer. Aproveché, exacto, para crecer. Pero sí, estos últimos meses estaba muy... Extrañándola. Estaba extrañándola. Me sentía solo. Y sentía como que... Sin rumbo. Como que no estaba enfocado. O sea, hay veces uno necesita a una mujer que lo ayude a crecer también. Pero para mí lo primordial, yo siempre a las relaciones buscaba el físico, ¿me entiendes? Sí. Y muchas veces me duraba... No, pa' ir así, pa' ir. Me duraba muy poco, me duraban dos meses porque veía que tenía que ser mona, furona. El físico, el físico se acaba. Uy, marica. El físico se acaba. El físico se acaba, el físico se acaba. Pues mira, esta mierda ya tiene arrujadas. La universidad le está dando muy duro, güey, o sea... Sí, cálculo, cálculo. En tres meses va a tener las mismas ojeras que yo. Estoy... No, güey, puta. Pero por lo menos es flaco. ¿Qué? Bueno, por lo menos adelgazo, ¿no? De la distancia. Por lo menos adelgazas, güey, o sea, hay gente... Pero flaco. Hay gente que la tusa lo adelgaza, güey, o sea, alguno de ustedes se vuelve mierda con la tusa, como físicamente queda así como todo acabado. Yo me engordé, yo me engordé una gonorrea. Entendí, yo me corté y yo como... No, no, me pase. Bueno, emocionalmente sí me cuesta mucho, pero yo lo que hago, bueno, como la superé fue... O sea, pues estaba enfocándome en mí, entonces estaba distra... O sea, ocupándome en mente, eso es lo mejor, porque es que uno ahí en el cuarto mirando al techo, ¿no? Pero, ¿puedes decir que la superaste? No. No, no. ¿La superaste? Sí aprendí a estar solo y puedo decir que, o sea, no... No se vuelve una necesidad básica. Exacto. O sea, ya una novia no es, mejor dicho, un policía, por si no, es una acompañante que me ayudará a crecer. ¿Compañero de vida? ¿Lloraste? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Qué tanto? Bastante. Ok. Bastante, porque era muy difícil lo que les decía. Y fíjate que... Como que igual la querías, o sea, terminaste la relación, pero los sentimientos no habían terminado. Sí, yo siento que las relaciones cuando terminan por terminar y no terminan cuando se acaban los sentimientos, o sea, es muy puto porque hay algo... Hay cosas pendientes. Y quedan como... Exacto, quedan muchos pendientes que no se van a poder resolver. Y fíjate que me hice muchas cosas y me sentía mal haciendo muchas cosas simplemente por olvidarla, ¿no? Claro. Entonces, baila. O sea, yo siento... ¿Un clavo no saca otro clavo? No. Lo clava más. Uy, su puta. Sí, lo clava más. Lo clava más. O sea, eso es un hecho científico. No, o sea, que... Mente un clavo y mente otro, pues... No, pues depende de dónde lo claves. Si lo clavas encima, pues obviamente vas a enterrar al otro, aunque de pronto sale por el otro lado. O sea, depende por dónde la meta. Depende por dónde la meta. Pues es que, a ver, si tú en verdad la querías, no, un clavo no saca otro clavo. Nunca. Eso está claro. ¿Y tú? Porque tú no aprendes a estar solo. O sea, hay gente que... Por ejemplo, yo veo... ¿Quieres hablar o te doy la palabra? Alza la mano. No, lo que tú decías, que si tú nunca la superas, vas a buscar lo que era ella en otras personas. En otras personas. Y nunca lo vas a lograr. Exacto, eso es totalmente cierto. No, y además que yo... Pero nunca la superaste. O sea... En el segundo capítulo que me dijiste eso, la vaina, empecé a, o sea, a organizar mi tiempo. Más que madrugar, organizar mi tiempo. No, 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 eso lo hablamos en el primero, que yo te decía, como yo todos los días me levanto a las seis y media, yo no tengo... O sea, yo me puedo levantar a las dos de la tarde si quisiera. Sí. Pero en verdad no, o sea, mis ojeras son prueba de que duermo como un puto culo. O sea, yo me puedo levantar como tres, cuatro veces en una sola noche y no la duermo de corrido. Yo nunca duermo de corrido. ¿A lo oye? O sea, yo envidio... Es que ya tienes esos problemas de sueño por las seis y media. Yo envidio a la gente que es como, no, marica, yo me acosté y me desperté al día siguiente. Marica, debe ser la puta verga, güey. No, a mí se me olvidó dormir. Esos problemas de sueño. A mí se me olvidó dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no te tomas esas gomitas de melatonina? Melatonina son buenas. Güey, bueno, tomo melatonina y no me sirve de mi puta mierda, entonces estamos rotos. Tres miligramos de melatonina por la noche y baila. Exacto, fíjate que yo estaba levantándome tarde, era porque lo que te digo, o sea, estaba corrido el horario, pero pues obviamente ahorita me levanto tarde y duermo. Uno lo comienza a organizar y se lo comienza a poner mejor. Pero es que el cuerpo no funciona así, tú te acuestas tarde y duermes el mismo tiempo que dormiría. Si te acuestas temprano, no tienes la productividad nunca. Te levantas calzado, te levantas mi mierda, pero a mí mi cuerpo, fíjate que mi cuerpo... Te da pérdida de memoria, todo eso. Yo ahora sí, pues eso. Porque, pero fíjate que mi, mi, o sea, mi horario. Sí. Siempre, a mí siempre me gusta acostarme tarde porque ese momento de noche... Tarde que... Ese momento de creatividad que se da como en la noche que no, nadie te está molestando. Exacto. Pero sabes que ese momento también lo puedes llegar a conseguir en la madrugada. En la madrugada. Y mejor con ese frito. En la madrugada. Para eso tengo que tener horario de acostarme a las ocho, o sea, porque... No, 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 no realmente, pero por ejemplo, si tú te duermes a las diez... ¿Cuánto? Ocho horas, ocho horas. Ocho horas. Te duermes a las diez, te levantas a las seis. Te levantas a las seis y a las seis de la mañana estás despierto. Pues yo me levanté, me acosté anoche a las diez. Me acosté a las cinco. Usted llega a la universidad, duerme a las tres de la tarde y se levanta a las... Pero ayer era jueves, güey. ¿Ustedes toman siestas? Sí, obvio. Sí, una siesta es espectacular, güey. A mí es que a mí me coge un hijo de puta sueño después del almuerzo. Exacto, la siesta después del almuerzo es clave. No, 20 minutos. Inténtalo un día, exacto. No, uno duerme más de 20 minutos y para allá se levanta como con un guayabo asqueroso. O sea, ni una botella de guaro lo deja tan vuelto mierda como una siesta de una hora, güey. Uy, que se levanta uno todo desorientado. Sí, como de puta, ¿qué haces? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Exacto, tal cual. Bueno, pero es presente que estamos hablando. No, estamos hablando de la tusa de Fonse. Ah, bueno, entonces... Que nunca la superó, entonces pues... Que volvieron, que volvieron porque la vieja lo vuelve como a enfocar y se volvió su despertador. El man vuelve a madrugar ahora que está cuadrado. Y fue mi decisión, o sea, fue mi decisión. Ah, o sea, el man, el man decide todo, terminamos, volvemos y la vieja le toca decir sí. No, me tocó, o sea... O sea, yo no fue... La remada estuvo pesada. No, no fue pesada porque ella también quería estar ahí porque pues no terminamos por nada mal, no sé, ¿me entiendes? Y nosotros... Ninguno la cagó. Exacto, y no perdimos contacto, puedes decir como... No, nos hablamos una vez a la semana, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ok, pregunta al respecto. ¿Qué iba a decir? ¿Uno puede ser amigo de su ex? No. Pues Fonse siguió siendo amigo y seguían hablando. Pero... Mi respuesta es sí. ¿Tú eres amigo de alguna de tus exes? Sí. Que resultó ser la novia de Niki. O sea, tu ex se cuadró con tu mejor amigo. Pero es que la verdad es que fuimos amigos, fuimos novios de colegio. De colegio, o sea, solo vecinos. Ella no, pero lo peor es que ya fue mi primer beso, duramos dos años y... Ah, ok. Bueno, la ex novia de Niki. Terminaron, terminaron, repailan. Pobre Niki. Y ahora vos te... Ah, no, verdad que usted tiene... No, este man ya está cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué opina, qué opina, por ejemplo, Machis, de que seas amigo de tu ex? Le dale culo. Pero es que es una ex... Es que... ¿Cómo que ya es de tanto tiempo que no? No, es que eso fue de séptimo a octavo. Ah, ok. Pues... Eso no es una vez. ¿Que perdiste séptimo o perdiste octavo? Porque dijiste que duraste dos años. No, séptimo y octavo. Es súper... Calculo integral. No, pero... No, es lo que te digo. O sea, me volví amigo con ella. Más allá de que haya sido séptimo a octavo. Ajá. Sino que, o sea, cada uno cerró su ciclo. No hablamos como en tres años. Ok. Ya por cosas de la vida. Nos tocó juntos en el mismo salón y empezamos a hablar otra vez. Pero ya no existía ese... Ese vínculo. Pues, ni... Ni carnal, ni emocional. No había esa atracción. Pero es que yo siento que... O sea, a ver, cuando tú compartiste mucho con una persona, terminas, ¿no? Sí. Tú te estás haciendo daño siendo amigo de ella instantáneamente. Ah, pero inmediatamente no, papi, olvídelo. Tiene que pasar un tiempo prudente que tú... A ver... Cierres el ciclo. Exacto, que cierres ese ciclo y que sepas que ya terminó. Y que ya seas capaz de verlas con otras personas. Pero a ver, o sea, si es hacerte daño, si es un daño ahí mismo. Pero obviamente ser amigo del ex, pues yo tengo ex que son amigas mías. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Y qué opina la novia actual de que seas amigo de tus ex? Ponle un hombre así no sea el de ella. O sea, para no... A poner Patricia. ¿Qué dice Patricia de tus ex? ¿O le va a leer? No es tan fan. A ver, es que yo era... O es muy fan. Tú eras bandido. ¿Es fan o no es muy fan? De... De tus exes. Y tu relación con ella. Es que el problema con mis exes es que yo era... O sea, era muy amigo de ellas. Ajá. Pero pues ellas consideran un novio. Y siempre es un novio tóxico. Entonces, pues ya no soy amigo de ellas. Entonces, pues ahorita ya no podría decir como... Ah, no. Ok, ok, ok. Pero sí fue muy amigo de ellas. Y marica le ayuda a levantar manes y todo. Bueno, para cerrar tu... Tu historia de amor. ¿Qué piensas que vas a hacer diferente esta vez? Para que no resulte como la última vez tu relación. Ok, sí. Yo digo, primero... Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Vale. Y no, y... O sea, yo... Lo primero es madurar. Si me entiendes. Madurar y saber... Que ya está. Que ya está. O sea, que si yo estoy con una persona... Estoy con esa personalidad. Estoy con esa persona y porque no va a perder el tiempo. Ok. O sea, sé que puede llegar algo más. Ok. Sí. O sea, estoy hablando que... No, no la estoy comprometiendo, ¿no? Pero sí sé que puede... Alma pidiéndole matrimonía en el podcast. No, güey. Liste. Patricia, ¿te casas conmigo? Por favor. El man... El man... El man... El man le terminó por videollamada. Le puede pedir matrimonio por el podcast, ¿no? Sí, hola, amor. Por el podcast. Pero sí sé que puede... O sea, a ver... Sí sé que puede llegar algo más. Ok. Y es eso. O sea, lo que yo tengo que hacer es enfocarme. Y saber que esa persona me está ayudando a crecer. Y que no necesito terminar y tener mi tiempo. Sino tratar de involucrar mis cosas. Que es lo que yo no hacía. Es, por ejemplo... Yo iba a decirle que viniera hoy el podcast. No me parece nada malo. No. Es que me sentas ya. Sí. Pero sí me... Pero, o sea, sí tratar de involucrarle un poquito en mis cosas. Que sepa, que me aconsegue. En cambio, yo veía que yo hacía... Entonces, voy a grabar. No me estorbes. No me escribas. Eres una molestia. Sí. Ok. Ok. Entiendo, entiendo. Es algo, por ejemplo, de lo que hablaba Nicolás. Que supongo que con machis tienes eso de que ella, si te decía, no era como la otra que te decía, le doy like por compromiso. Uy, qué dolor. Si arde esa mierda. Si no era más como, hey, este video no me gustó. Creo que en este video pudiste haber dicho esto y hubiera sido machisoso. Es algo chévere, ¿no? La vieja es sincera. O sea, si no le gusta algo, pues me lo hice. O como, ay, tengo este video. O mira, puedes hacer este video. Es algo chévere. No, 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 no. Tú, tú, en tu caso, con ella también haces lo mismo, como le dices, como, hey, este video estuvo paila, o este video estuvo chistoso, este video no me gustó. Es que uno tarda su tiempo en redes, como en entender cómo va a reaccionar la gente a las cosas. Claro. O cómo se ve comportar uno. Entonces, por ejemplo. ¿Crees que ya lo tienes descifrado? ¿Yo? Sí. No es descifrado, pero sí, ya es algo normal en mi vida. O sea, como ya, o sea, es que uno antes subió un video y uno decía, como, ay, va a ser súper viral. Yo no sabía qué va a ser viral o la gente qué va a ser. A mí no me pasa, a mí no me pasa, a mí no me pasa eso. O sea, por ejemplo, yo hay veces que he grabado videos y veo como, marica, este video es re duro, weón. Y le va como un culo, o sea, por ejemplo, en San Valentín, por ejemplo, para San Valentín, grabé un video y le metí como varios chistes sobre San Valentín, sobre estar soltero en San Valentín. San Valen, Valentín. San Valen, Valentín. Y mucha gente grabó videos sobre San Valentín y, obvio, muchos los grabaron con Fabio de San Valen. Valen, Valentín. ¿Vieron el de Nicolás Arrita? Sí, sí. Marica, buenísimo ese TikTok. Ese, los del parche también grabaron con Fabio. Sí. Y, bueno, yo hice mis chistes sobre San Valentín. Marica, el video en 40 minutos tenía como 40 comentarios, más o menos. Sí. Y de los 40 tenía 38 que decían como, estúpido, San Valentín no se celebra en Colombia. Qué putas, sí, marica. Este es de septiembre, no sé qué. Y el video en la hora tenía como 3 mil likes, pero no había llegado a 10 mil vistas, ¿sí? Y yo dije como, marica, baila, lo borré. Esa misma noche, o sea, lo borré a la hora. No, no, ya hice nada. Y dije como, después del día siguiente, dije como, marica, qué imbécil, lo hubiera dejado por lo menos la noche correr. Claro. Y por la mañana tomaba la decisión. Sí. Como que siento que me apresuré un poco, pero sí me pasa mucho de eso de que a veces pienso que ese video, yo pensaba, marica, la totié porque escribí unos chistes muy buenos para ese video. No, yo no lo veía. Cuando yo me ríe mis videos, ¿por qué? Puta, güey, ¿tú te ríes con tus videos? A mí me parece, por ejemplo, que muchos videos que yo escribo no me parecen chistosos. Uy, a mí, es que en el momento me dan risa. Pero ya después de un rato me dan. O sea, yo sé más o menos qué podría dar risa como escribiendo el chiste, yo digo como, ja, esto es chistoso, pero yo no me río. Más que chistoso. Y veo el video y es como, pues no, no es como que me dé risa particularmente, yo no me considero una persona chistosa, a diferencia de, pues, por lo menos varias personas que me siguen y eso, sí consideran que soy una persona, pues, tengo cierto tipo de humor. Es que yo siento que ya uno más que chistoso, más que chistoso, uno sabe que le gusta a la gente, ¿sí? Claro. Entonces, hay veces que yo, me pasa, lo edito y lo veo tanto que es, o sea, ya, o sea, está mal. ¿Tú te consideras chistoso? Yo sí, güey, o sea, yo soy una puta persona, yo soy un chiste. Pues de una persona sí eres, pero que tengas cabeza triangular es otra cosa. No, fíjate que, tú tienes también tus derechos. Marica, pero espera, ya hablamos de eso, tú me estás diciendo algo de machis. Sí. Lo que te decía, no es si un video va a ser viral, sino como va a reaccionar la gente. Ok, sí, 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 sí. O la gente es una puta mierda. Sí, te entiendo, sí, te entiendo. Entonces le digo como, por ejemplo, algo que le pasa mucho a los creadores nuevos, yo todavía sí, relativamente no, pero es como, le dejan como, ah, voy, hijueputa, y le respondo, un hijo de puta comentario, un párrafo, debería ser más respetuoso con la gente, ¿no? Las vainas no funcionan así. Sí, no, en total. Ese es uno de los consejos que le da, como, cálmese, sí. O sea, debe ser un... ¿Se estresa mucho? O sea, no tanto, pero hay como comentario, lo que decíamos antes. Le afecta el hate. Ah, sí, hay comentarios que pegan en lugares de... En la inseguridad. Debe ser un culicagao que se echa la paja tres veces al día jugando Free Fire y no estudia. Ok. Diciéndole eso a uno, entonces, vale, verga. Y, no, y, bueno, es que, no... No, yo le digo que le diga a uno feo, hijueputa, no sé, Kim Kardashian, y uno dice, uy, hijueputa, claro, pero no, eso vale, verga. Ok. Pero, o sea, bueno, entonces ustedes ayudan en ese aspecto. Sí. Listo, perfecto. Listo, gracias. Gracias por la información, gracias por la información. Pero, estamos hablando de la tusa. Sí. Entonces, tú ya hablaste de la tuya. Tu solución... Yo dije, ¿qué haría? Es, o sea, uno tiene que, para estar en una relación, uno tiene que ser maduro. Lo que siento de lo tuyo es que es lo que uno dice en la vida, como si es de uno, uno lo puede dejar ir y si la verdad lo quiere, si Dios, Universo, uno que quiera, volverá. Y fíjate que no es que... Y mejor. Exacto. No, y fíjate que no es que, ay, todo el tiempo tengamos que estar bien y enamorados. No, simplemente uno sabe la clase de persona que tiene al lado. Y digamos que uno hay veces, no sé si les ha pasado, cuando terminan con sus novios o bueno, el caso no sé. Ustedes tratan, pues, yo no traté de conocer a nadie más, pero sí, pues, uno tiene bastantes interacciones y es muy difícil encontrar lo que tú decías, esa persona, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese vínculo. Ese vínculo. Y yo, digamos que la encontré, o sea, es una persona que... Te acepto tal como eres. La encontré. La conocí lo peor de mí, güey. La encontré. Lo conocí lo peor de mí y eso me parece chimba. Y hay veces que entonces yo no lo valoraba. O sea, ¿te ha visto horas en tras? Me ha visto horas en tras, me ha visto el culo. Ya sabe que tiene la cabeza triangular. Sí, ya. Pero qué lindo, qué lindo, me alegra. Chévere. Muchos éxitos y... Y bendiciones para Patricia y Fonse. Sí, amen, que no vayan en nueve meses. No, podcast, sí. No, 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 no. Hay que cuidarse. Sí, hay que... Usen protección. Y hombres. Carricol. Con este de acá. No, con este de acá. Muy cierto. Consejo importante. ¿Has puesto cachos? Siento que eso fue algo al respecto. ¿A Patricia? No, a Patricia no. A Patricia no. ¿Tú has puesto cachos? A Patricia fue un problema empezando. No éramos novios, pero empezando sí la cagué. ¿Quién está? ¿Quién, por favor, me respeta el podcast? Ah, esperen. ¿Cuánto soy yo? Es que mi amigo, tengo un amigo costeño. Ajá. El man compró un perro. Yo lo estaba acariciando y el perro se desapareció. Ay, tan bonito el perro. ¿Dónde está el perro? Y cuando lo veo, vea, estaba, vea el perro. Ah, severo. Qué puta mierda. El perro es así y se echó una cagada así. O sea, el perro botó la mitad de su masa corporal. Se desintegra. Se desintegra. Bueno, en fin. Ok. Perdón. Ah, ok. Bueno, hablando de lo de patria. ¿De qué? Los cachos, los cachos. Cuando estábamos empezando, yo la cagué, pero no éramos novios. O sea, estábamos saliendo, pero igual. Pero igual son cachos. Listo, listo, listo. Sí, por eso. Tú estás saliendo con una vieja. No están cuadrados todavía. Se come otro man. ¿Lo perdonarías? No. ¿No? Yo lo perdonaba. ¿Lo has perdonado? Yo lo perdoné. ¿Por qué no lo perdonarías? No, porque si no, o sea, si es el principio de las cosas, ¿cómo va a ser el resto? Pero no tienen un compromiso todavía, no están... Igual. Yo tiendo... O sea, yo creo que sí, o sea, la vieja tuviera un sentimiento lo suficientemente fuerte hacia mí, no haría eso. Y tú lo has hecho. Ah. ¿O no? ¿Lo has hecho? ¿Cachos? No, pero en esa época en la que todavía no están cuadrados. ¿Por qué era la plaza? No, no. Nunca. O sea, como que comenzaste a salir con una vieja y es como ya, me firme. Ah, cuando estaba chiquito. Uy, yo no me acomodo. No, obvio, todos. Sí, no, yo siento que todos hemos tenido como una época como perros hoy en día. A mí me pusieron cachos y me los negaron. Ah, yo me fui, yo me fui a Intercambio, Canadá, sí. Entonces, en el aeropuerto, Tim, estábamos parchados todos los amigos y estaba una amiga de mi ex. De una, de una de las ex de chiquito. Ok. Tim le llegó un mensaje. ¿La de séptimo octavo? Eso, ella. Le llegó un mensaje. Ella se ríe en la historia, pero sabe que es verdad, la hijueputa, es verdad. Y Tim, ¿no? Le llegó un mensaje, un audio. Hijueputa, marica, la cagué, me comí a Carlos. Creo que se llama Carlos el man. Y yo, hijueputa, no sé qué voy a hacer. Y yo, yo no alcanzo a escuchar y yo, uy, hijueputa, ¿cómo así? Y pues la amiga de ella, ¿qué más remedio tenía? Y me dijo, pues sí, mira lo que me dijeron. Tim. ¿Y ella lo llamó? La llamó, la llamó por FaceTime. Y yo estaba en uno real, a ver qué era decir. No, acá en mi casa acostada, no, y no salí. Y yo, esto, hijueputa. Tim, las vainas, bueno, ahí duramos como hablando el resto del viaje, que era como un mes. Y el último día del viaje, me comía siete viejas. Pero, o sea, ¿cómo se dieron besitos o como...? No, besitos, porque es como comer. No, pues, güey, bueno, o sea, yo digo, como siete veces en un solo día está... Porque... Güey, bueno, o sea, es... No, como siete o como cinco, porque... Ni Nacho Vidal, güey. No, 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 besitos. Piquitos, pues, sí, pero son cachos igual. Sí, sí. Y porque estamos, nos quedamos todos en el mismo hotel. Y las viejas se pasaron en nuestro cuarto. Tinto, y fin, besos, usted también, besos, usted también. Y ya, cuando llegue a Colombia, se enteró y... Ok, ok, ok. Pero eso no se hace tampoco. No, 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 no creo que se haga. ¿Qué ibas a decir? No, que... Yo estaba pensando en Patricia en la pregunta que me hiciste. ¿Tú le perdonaste eso a Patricia? Eh, no, Patricia, a mí nunca me lo he hecho. Ah, ok. ¿Fue otra vieja? Bueno, que yo sepa no, y le creo. Sí, fue otra vieja, y se lo perdoné. Sí, pero fue porque de pronto yo la entendía. O sea, de pronto suena muy marica, pero la entendí. Sí, fue como, bueno. Y, o sea, lo hizo como yo lo hice con Patricia. Lo hizo, y literalmente a las que doce horas me llamó. ¿Te contó? Sí, me contó. Ah, ok. Yo, eso fue lo que hice con Patricia. Pero, por ejemplo, por... Ah, es que tú la cagaste cuando estabas como en el talking stage. Sí, 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 lo quería, o sea, estábamos saliendo, y yo la cagué, y no, y además que a mí me llegó la etapa de la relación en la pandemia, güey. ¿La qué? Ok, ok, en la pandemia, en la pandemia. ¿Te llegó la qué? La etapa, o sea, marica, mira, estábamos saliendo. Ah, como la formalidad. La formalidad, la pandemia. No, paila. Y yo duré cuatro meses sin verla, güey, eso fue un infierno. No, eso es paila, eso es paila. Y duramos, y terminamos un tiempo. No, no, y ahí fue que, fíjate que... Es que bebé, paila, ya. No, no, paila, yo no sé. No, y estábamos mal, y yo no la podía salir a ver, porque mis papás estaban muy paranoicos. No, la etapa estaba de pelo. Exacto, sí, de pelo. Y, o sea, y aquí va, yo tomé un tiempo con ella, y hablé con otras viejas, y me sentí mal, y le dije, pero estábamos en un tiempo, no sé, o sea, él les iba a preguntar, fue un tiempo porque la pandemia estábamos muy mal, ey, a ver. Probámosla suave. Probámosla suave. Lo hice, y de la rechera a la pandemia, hablé con las viejas. Para mí, o sea, yo me sentí como un puto culi, y sentí que puse cachos. Y yo le conté, y le dije, mira, hablé con estas viejas. Así, foto de Instagram, todo, como, mira, fue esta, fue esta, fue esta. No, pues, la roban. No había necesidad, pues no había necesidad de decirle, pero sí le dije. Ok. Y me sentí muy mal, muy mal. Estábamos en un tiempo, en pandemia, o sea, todo indicado como, ey, te entendemos, pero igualmente, pues, eso no se tiene que hacer. Claro. Así un tiempo no es para meterse con las manes. Sí, pues yo siento que esto depende del acuerdo que haya, que tenga como entre las dos personas. Yo creo que, por ejemplo, si están saliendo, y se comen a otra vieja, está bien. Y si la vieja se come a otro man, también tiene que estar bien. O sea, uno no puede ser como, yo me puedo ir a comer 10 viejas, y si la vieja se va y se come a un man, es como, ah, esta zorra. No, güey, exactamente igual. Y la cual ya le tiene que ser exactamente igual. Y tiene que ser muy claro, tiene que haber como un acuerdo entre las dos partes, de, o vamos a tener una relación abierta, o vamos a estar solo los dos, o estamos saliendo, pero yo no como a nadie más. A veces como que uno no necesariamente tiene que hablarlo, pero como que se entiende, se ha de entender, y, y pues uno tiene que ser firme y respetar ese acuerdo. Yo creo que el, la, la confianza no está tanto, no se rompe tanto con los cachos, sino con el acuerdo o preacuerdo que tienen entre las dos personas. Sí, todavía tendrían una relación abierta. No. Yo ya la tuve. ¿Y qué tal? O sea, por ejemplo, la vieja que yo les conté en el primer podcast que me fui a vivir con ella. Sí. Teníamos una relación abierta. No, con Razón Lee fue una puta mierda. Sí, yo. No, no, realmente, ¿saben que no fue tan buena? No, 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 no era tan así. A la vieja como que no le importaba tanto, no le importaba tanto como ir y rumbearse a otros manes, pero la vieja iba y se levantaba a viejas y me las traía a mí para que yo me las rumbeara en la discoteca y de pronto ella, sí, quería irse y se daba como los besitos con otro man, pues, marica, me valía culo porque al final de la noche yo sabía que la vieja se iba a ir conmigo y nos íbamos a ir a su casa. No, no era de, no era de ir a un bar de su vida, weón, íbamos a una discoteca cualquiera. O sea, hicieron un trío en algún punto de... Y después, y después como que si la vieja se rumbeaba a un mano, otra vieja y yo me rumbeaba a otra vieja, como que valía culo. Simplemente era el acuerdo que había entre los dos y pues, y pues era, es algo diferente, pero no era algo malo, como que yo no sufría en la relación como, oh, no, se comió otro man. ¿Por qué no había tan bien le dio otro beso? Nada sentimental para otra persona. Exacto, no era, no había, no había nada sentimental. Nunca me contigo sí. Sí, exacto, lo que yo te decía, como al final de la noche nos íbamos juntos. Ok. ¿Sí? Entonces como que era cero problema y no era como, nunca lo hablamos como, ey, vamos y tú vete y te comes a diez manes y yo y me como diez viejas, pero era como un preacuerdo que se dio a entender entre los dos de que no había ningún problema porque no había ninguna, ninguna relación como sentimental con las otras personas, ¿no? Y si te estás metiendo con una vieja, es, o sea, a ver, es mucho más tener una relación abierta que andar poniendo cachos. Sí, cien por ciento, cien por ciento. Yo nunca la había, yo nunca la había puesto cachos y como que, como que me siento, por así decir, orgulloso de eso. Han, han pasado como, ¿por qué me mira así? No, no, no. ¿Por qué me mira así? No, no, no. No, pero pues nunca, nunca he puesto cachos, he tenido relaciones abiertas y he tenido relaciones. Pero porque fuiste claro. Desde que le doy el primer pico a esa vieja, no vuelvo a hablar con nadie más. También he estado como en esa posición, ¿sí? Y creo que es importante como tener esas dos cosas. Y por ejemplo, yo solo he estado entusado dos veces en mi vida. Una fue con esta vieja con la que tenía la relación abierta. Sí. Y otra fue... Pero fue una entusa maluca, ¿sí o qué? Fue una tormenta en mi vida. Hijo de puta, es que son esas dudas que uno no puede pensar nada. Porque era la primera vez que yo, como les decía, era la primera vez que yo estaba enamorado, o sea, la primera vez que yo lloraba por una vieja, la primera vez que yo había querido a una vieja, nunca en la vida había tenido una novia como seria, como de verdad, ¿sí? Total, total. Y la segunda vez que yo estaba como enamorado, fue una vieja que, desde el primer pico, más o menos, sentiste el pum. El pum. Sí, no, o sea, yo sentí el pum la primera vez que nos miramos a los ojos, o sea, fue amor a primera vista, básicamente. ¡Ay, qué lindo! Pero, pero cuando, cuando terminamos fue, o sea, a mí, no sé, se te fue el piso. Sí, no, se acabó el mundo, yo lloraba desconsoladamente, marica, la llorona, me quedo en pañales, básicamente. Uy, perro. Pero cuéntanos de esa tusa. ¿Qué te cuento? Yo te... ¿Cuánto te duro? Por favor. No, fue, fue, o sea, es una tusa que, a mí las tusas siempre me han dado diferente, como que, por ejemplo, la primera tusa, la superé yendo al gimnasio y como que, crecé un poquito. ¡Ay, puta! La, la, esta segunda tusa, marica, me volví Pete Davidson, pero en todo lo malo de Pete Davidson, o sea, perdí todo lo chistoso y me volví como un flaco, agujeroso. ¿Marihuanero? Maricaros, no, no, con cara de cascado, weón, o sea. O sea, parecías marihuanero. Baila, sí. No, pues igual la mayoría de gente comenta eso, yo como que, no, no estoy como en ningún tipo de drogas o, o consumo de nada, pero pues yo me veo muy cansado, pero es por eso, por lo que no puedo dormir, tengo un problema de sueño. Y que, es que a mí, cuando la tusa más verra que tuve, fue que yo no podía pensar en nada más. Claro, no, sí, exacto, uno no puede pensar en nada, como que, yo vi la pared y yo blanca. Marica, estaba yo, estaba yo, no sé, almorzando y como que pensaba en la viaje, me ponía a chillar y era como, ay no, re lamentable, pobrecito. Ahí ganan comiendo así. Salman con mi menta a la comida. Sí, más que a marica le faltó un poquito de sal. Las gotas saladas. Exacto, no, y venía gente y gente es como, no, pero marica, hay cosas peores en la vida. Y uno es como, marica, yo sé, pero, a mí lo que más, lo que más me sabe a mierda, es que siempre me decían, dale tiempo al tiempo. Sí, y en verdad, si lo coma puta mierda, en verdad, yo creo que, yo creo que el tiempo, y es verdad, si lo cura, pero no creo que sea el tiempo, es el tiempo en que tu mente, comienza a olvidar, comienza a olvidar, o sea, como que, en el momento en que tu cabeza, ya no se acuerda tan vividamente, de cómo te sentías, o de cómo era la persona, porque, no les pasa como, cuando dejan de ver una persona, como que, ya se les olvida cómo habla, ya se les olvida cómo se ve, como que, yo te digo, imagínate a tu mamá, en este momento, y, solo por decirte, clarito, pero una persona que no ves, hace 10 meses, te digo, dibújamela, imposible, con el tiempo, la mente comienza a olvidar, y yo siento que, lo que cura el tiempo, lo que cura el tiempo, es que la mente comienza a olvidarse, y el video, y ya no está tan vivo el recuerdo, y entonces, comienzas a crear recuerdos nuevos, con otra persona, y ahí es cuando, o con, o contigo mismo, olvidas esos recuerdos, y ya no, no los vives de la misma manera, exacto, y ahí es donde, pues te quedas con lo huevito, pero fíjate que sí, o sea, por ejemplo, tú terminas mañana con tu novia, tienes un sufrido, es que tú como ves, como huele, no, yo tengo una, yo tengo una historia, de mi primera tusa, sí, la peor, la peor, pero es que, no sé si contarla, porque de pronto, yo me voy a ver el podcast, y es que es como, no, su mamá lo va a ver, yo se lo mando, sí, mamá, le mandamos el clip, y el minuto, exactamente el minuto, es como, es como Alexandra, yo a Alexandra Alemán, del clip donde Nicolás, dijo que él no quería estudiar, que él se había mirado, pero lo cortaba el clip, marica, a mí me hizo una entrevista, Javier Barrera, sí, el man entrevistó a Juan de Tito, yo, ay mamá, es el que entrevistó a Juan de Tito, y yo sí, y en una parte el man me dice, como, ay no, como no, tú consumes drogas, no sé qué, y yo le dije al man, depende quién pregunta, así, si es mi mamá, no, y marica me llama reemputada, y Nicolás, y yo, ay que caga, no, es que tiene que ver con eso, legalícenla, tiene que ver con eso, o sea, yo, será que legalizan la marihuana, el próximo presidente, sí, eso es, eso es un nuevo mal tiempo, marica, con la cantidad de plata que genera, en impuestos en Estados Unidos, solo en California, es, y la gente se hace, armamos un, armamos un, es un negocio muy bueno, es un negocio muy bueno, es un negocio muy bueno, y además que es la marihuana, o sea, bueno, no soy científico, yo creo que, pero no es, yo doctor, tengo un dolor de espalda, ni el hijo de puta, recépteme vareta, no puedo dormir, no puedo, recépteme vareta, vareta, o sea, yo no consumo nada, 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 solo la prueba, solo la prueba una vez, ok, ya estoy aquí andando, es que la tusa tiene que ver con eso, puedes contar, puedes contar como la probaste, no, es que como la probaste, fue muy densa, la probaste en tu sábado, fíjate que solo he probado dos veces la droga, y yo soy una persona que cero drogas, pero que todos los días me ofrecen, huevón, con el personal de Aleto, me pasa mucho, no, pero te deben ofrecer, no te deben ofrecer, te deben ofrecer, eres Tusi, y Perico para soplar, yo voy a la casa de un amigo, yo fui a la casa de un amigo, ¿te acuerdas de este mal? Marica, voy allá, y él está fumando vareta, yo, hey bro, no fumes al lado mío, esperen, una pregunta, pues por cierto, creo que no he probado la vareta, o, ¿qué? ¿todos probar la vareta? ¿yo? sí, depende de quien pregunte, ¿les parece peor el trago o la marihuana? no, a mí me parece mucho peor el trago, mil veces, me parece mucho peor el trago, porque, por varias razones, uno, el trago afecta el hígado, el hígado, es el órgano, hay un estudio que dice que cada órgano produce, las emociones, la emoción que produce el hígado, es la rabia, y es por eso que la mayoría de personas, cuando se emborrachan, se ponen agresivas, porque entonces, están forzando mucho el hígado, y el hígado, ¿qué es lo que hace? produce la rabia, y entonces, toda la rabia que tienes guardada, la comienzas a sacar, entonces, las personas que tienen mucha rabia, por dentro, cualquier vainita, cualquier vainita, pum, un traque, ¿sí me entiendes? y pues, o sea, eso no me lo estoy inventando yo, hay un estudio sobre como, qué órgano produce cada emoción, la cita, por favor, entonces yo creo que, por un lado, eso, por otro lado, el guayabo, el guayabo del alcohol, pues es mucho, es mucho peor, que el de la, que el de la vareta, ¿no? porque por haber dicho, básicamente, la gente, pues, tiene muchos efectos secundarios peores, con el alcohol, que con la marihuana, siento yo, siento yo, y ver a una persona, y ver a una persona, ver a una persona trabada, a una persona borracha, eso es el comportamiento, yo prefiero aguantarme, una persona que está retrabada, de vareta, a una persona que está, puteada de alcohol, vomita, se mea, le pega a la gente, sí, exacto, exacto, entonces como, controlar un borracho, es mucho más difícil, que controlar a una persona, que está high, con vareta, sí, no, 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 sí, obvio, 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 no, no, solo estamos hablando de la marihuana, solo estamos hablando de la marihuana, ninguna otra droga, me la aguanto, y, y sí, y no, sí, no, o sea, yo siento que, básicamente es eso, la diferencia entre el comportamiento, de una persona borracha, a una persona trabada, pues, marica, prefiero aguantarme 10 mil veces, a la persona trabada, todavía, porque le puedes hablar, y la persona te entiende, y la persona reacciona, cuando yo la pruebo, en algún momento de mí, a quien sepa cómo se siente, pues, yo creo que, ay, Nicolás, ay, Nicolás, hable, yo, yo me sentiría mil veces mejor, pues, como me han contado, eh, estando trabado, estando borracho, mil veces, marica, es que uno borracho es imprudente, uno se caga, uno se mía, uno vomita, marica, yo no puedo creer que Nicolás está haciendo esto, yo, marica, la borrachera más hija de puta, fue cuando me cagué la nariz, me cagué la nariz, después de la rinoplasia, no, rinoplasia, septoplasia y turbinoplasia, después de que te la enderezaron, enderezar tampoco, fue, o sea, pues sí, técnicamente, marica, uno, uno, uno no se acuerda de nada, uno se levanta, vuelto, puta mierda, todo, con la marihuana no, 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 y lo que les digo, o sea, hablando muy claro, para no perderle la tusa, yo nunca probé otra droga, o sea, solo probé la marihuana, una vez, o sea, dos veces, y fue una situación que la verdad, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Yo soy, o sea, a mí todo, te lo juro, no es por mentirte, todo el tiempo me ofrecen, todo tipo de drogas. No, pues yo siento que tu personaje, tu personaje da mucho para eso, y tu personaje. O sea, con el personaje no llamas, bareteros, sino me entusivos, por ejemplo, vainas más densas, vainas más densas. Yo estaba en una fiesta en 85, les voy a contar esto, estaba en una fiesta en 85, y claramente me reconocieron. La fama, viral. Me reconocieron unas personas, sí, ey, que aleto, que me reconocieron por aleto Fonse, bro, o sea, un bolsón de tusi, ok, denso, y yo, y yo, y bro, y entonces me dicen, tú eres aleto Fonse, y no has esperado el tusi, y yo, es un puto personaje, y me estoy burlando de la gente que lo hace, entiéndolo. Pero, tusi es el polvito rosado, el polvito rosado. Ah, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Increíble. El man estaba googleando. porque yo, el man lo, yo confundo el tusi con el popper, porque a mí me suena lo mismo, pero el popper es como un, no, eso es un tarro, peor, eso es un tarro y. Ah, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, no, es que yo sí, es mejor saber para no hacerlo, ¿me entiendes? Estar educado al respecto, para no caer. Pero entonces, el tema de la marihuana, bueno, ah, bueno, entonces ya dejando a un lado que, yo no fumo ni nada, por decirlo, porque no me gusta, ni siquiera, tengo, la verdad, todos mis amigos. No le tienes pasión, no le tienes pasión. Sí, no marica, no me gusta, y no le veo la necesidad de hacerlo. Y, bueno, y eso es un tema muy tuve en mi casa también, ¿no? Pero bueno, como para cerrar un poco el tema, yo creo que, básicamente sí, las tusas son, son una cagada, a uno, o lo destruyen, o lo hacen, las tusas. No, yo siempre he dicho que la tusa es lo que define a una persona. Pues no siento que tanto te defina, sino más como, que me pegue mi tío. como, te enseña, te enseña. Aprendes mucho, pero pues, puede ser como una época muy mala, o sea, puedes como entrar en una, en una caída, como tocar fondo, la tusa te puede llevar a tocar fondo. Y sí, yo quiero eso. Hay gente que, que toca el fondo muy rápido, y comienza a escalar, y es la gente que, marica, no sé, lo ves entusado, y ese man se mete al gimnasio, 18 idiomas, aprende a cocinar, tiene un crecimiento personal muy, muy áspero, y hay otra gente, que termina, re cascada, o sea, pero re cascada. No, y yo iba a decir algo, o sea, yo iba a decir, y esto es un tema, o sea, puede ser chistoso y todo, pero es un tema importante, para la gente que nos ve, y es decirles, porque hay mucha gente que no se valora, y hasta llega, puedo decir, o sea, amor, un tema importante, vamos a la calle, ese güey, cuatro veces, no, y llega mucha gente, a sentir el punto de suicidarse, por, por una tusa, total. No, con la cosa del tiempo, sí, con la cosa del tiempo, yo, más que tiempo, cuando me lo decían, era paciencia. Sí, es uno ser paciente, de que, eventualmente, como, uno se da cuenta, que no necesita, tanto, a una persona, para ser feliz, o sea, como que, por ejemplo, yo, la felicidad, es una decisión. cuando, cuando, cuando estaba entusado, cuando, estando entusado, yo pensaba, parce, cómo hará la gente, que ya se casó, tienen hijos, cómo hacen para separarse, y estar tranquilos, porque ya llevan una vida, es una dependencia, de otra persona, y yo pensaba, como, parce, yo creo que yo estoy en ese punto, y yo no sé, qué sería de mi vida, o sea, yo chillando, porque ya, tres veces con la vieja, comiendo así, mientras comía, condimentando la comida, un poco, y yo pensaba, parce, cómo hará la gente, que cena tan deplorable, que ya está, o sea, tanto, que me provocó, no sin perder al México, tomó todas las hermanas, los hijos de naciones, sí, pero fíjate que no, y es importante, o sea, para mí, la felicidad es una decisión, es una decisión, total, las emociones son decisiones, tú tomas la decisión, de estar bravo, tú tomas la decisión, de estar triste, tú tomas la decisión, que tanto lo puedes controlar, es una cosa, pero tú tomas la decisión, al final del día, o sea, tú dices, marica, me siento como un culo, estoy re triste, alegría, qué puedo hacer, para no estar así, entonces, entonces, mientras tú, ocupes tu mente, en otras cosas, que por ejemplo, mucha gente busca, y se escuda, en el gimnasio, se escuda, en tomar clases de cocina, se escuda, en lenguaje, hay mucha gente, que se escuda en el alcohol, hay mucha gente, que se escuda en el alcohol, o en las drogas, o en otras cosas, y se van para abajo, pero, hay otra gente, que busca otros recursos, y ahí está, viene el crecimiento personal, y muchas veces, TikTok, crecimiento en redes, parce, creo que fue la mejor decisión, de tu vida, o sea, una de las mejores cosas, que pudo haberte pasado, fue esa tusa, fue la mejor decisión, de mi vida, gracias Zambrano, la vena, y lo que yo digo, y por ejemplo, yo que si pasé por una tusa, o sea, la verdad, mi primera tusa, fue muy deplorable, también, yo creo que mi segunda tusa, fue la más deplorable, la primera, la primera me dio muy duro, pero pues, no sé, fue como más, nosotros terminamos, fue porque yo, pues no vivíamos en el mismo país, y ella se tuvo que ir, y yo me tenía que ir también, y fue como, terminamos, como que hoy en día, por cosas del destino, exacto, no fue como, teníamos una relación, como en donde, era imposible realmente cagarla, pero pues si, ninguno hizo nada malo, para hacia el otro, simplemente como que, el tiempo no nos, no es el momento, exacto, y yo digo que sirve mucho, y el board de consejos, será agradecido, con muchas cosas, porque, uno está en una tusa, y uno ve todo negro, uno ve todo negro, hasta como le habla la mamá, si es que tiene, con el papá, o sea, si es que se ve, si es que no, total, o sea, no todo el mundo, tiene la fortuna, de estar acompañado, por el papá, hablando de tusas, hablando de tusas, escucharon la canción, de Karol, si, 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 en el perfil, en serio, en el perfil, vieron la última foto, viste la última foto, no, vean, 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 ay, hue puta, y no era, uy, Dios mío, que, que conorrea, au, wow, ey, que putas, que, Anuel, como puede vivir con eso, yo me mato, no, yo me mato, perro, puedes pasar de, de una vieja que, a Yasuri la más viral, no, Jailin, 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 creo que es Jailin, la misma mierda, tenemos clip, huevón, está bueno, marica pasar de, de estar con la bichota, de estar con, de estar con una vieja, muy top, muy top, y más allá del físico, muy top, siento que, siento que, por ejemplo, te acuerdas que estábamos hablando ahorita, de el, el especial de comedia de Pete Davidson, cuando terminó con Ariana Grande, huevón, a Anuel, todos los amigos, le pueden decir lo que quieran, para la tusa, pero es mentira, ese man no va a encontrar, algo mejor que Karol G, o sea, y más allá del físico, la, o sea, la persona, una persona, una persona establecida, una persona con metas, una persona con futuro, una persona trabajadora, Karol G, o sea, yo, es como, marica, te lo juro, relajado, vas a encontrar algo mejor, no, pero fíjate que yo, o sea, sí está bien, o sea, estoy de acuerdo, pero yo sí, con todo lo que está pasando ahorita, difiero mucho, difiero mucho de muchas cosas, gracias, no, pero, abro discusión, abro discusión, abro discusión, como dirán en Twitter, que culpa, que culpa tiene la peladita, Jailín, huevón, o sea, no, 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 ella está viviendo su mejor vida, ella está viviendo su mejor vida, y fíjate, y lo hablas por todo el odio que le da, o sea, esa niña, marica, fácilmente, uno no sabe qué pasa detrás de una cámara, esa persona la está volviendo mierda, y simplemente los fans de Karol G son muy tóxicos, marica, me voy a ganar una funada, la icueputa, pero, bueno, es lo que pienso, no, no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, esta niña no tiene nada, el hate va más a la decisión de Anuel, creo yo, sí, exacto, pero no, evidentemente no es una decisión de Anuel, basado en las canciones de Karol G, donde, donde le tiré, pero nadie sabe qué pasó, no, claro, pero, para que un piro se tatúe a una vieja en la espalda, y luego termine, no hay vuelta atrás, no, por ejemplo, hay una letra donde ella dice como, más o menos como, a ti no te funan, porque yo me quedé callada, ¿sí? uy, no, eso fue que mantiene, eso le dice, o sea, como, entonces, no es tanto la decisión de Anuel, porque según ella, basado en las canciones, y como lo que, la narración que hay en las redes sociales, el man sí quería volver con Karol, y Karol fue la que no quiso, y se dio su lugar, ¿sí? sí, que eso está bien también, uno tiene muchas veces que hace su lugar, alguno de los dos tiene un hijo, ¿no? él tiene hijos, él tiene hijos y ella está embarazada, ¿qué? ella no está embarazada, ella está embarazada, ¿no? no, ella había sacado como prueba de embarazo positiva, y se le ponió todo, busquemos Karol G embarazo, eso es algo, la cantante de Karol G mostró a través de su Instagram, personal ecografías de quien sería su primera hija, todo eso se borró, todo eso se borró, pero ella creo que alcanzó a estar embarazada, no sé si perdió el bebé, o si sigue embarazada, ni idea, pero bueno, no, el caso, no, es que por ejemplo, después de Anuel tener una relación tan significante, con Karol G, es que yo digo, que traga tan hijo de puta, para tatararse alguien en la espalda, sí, luego sale diciendo, te amo mi esposa, que ya le pido matrimonio, ya sé, gracias por llegar a mi vida, salvarme de mí mismo, mi niña, yo soy el hombre más feliz del mundo, cuando estoy, ¿ustedes creen que eso es amor verdad, o está canalizando la tusa en la vieja? yo creo que está canalizando la tusa en la vieja, es un rebote, pero fíjate que, pobrecita antes la, ya suena, sí, o sea, ya me ha cagado, o sea, obviamente está, pero esperen, Jailin, ¿de dónde salió? ¿quién es? cantante, la más viral, la más viral, la más viral en la casa, porque tiene COVID, ¿tiene COVID? no, no, la vieja está pegada, la vieja está pegada, estuvo pésimo, estaba mejor el de la cabeza, puntúa, sí, pues supongo que los seguidores, pero no, fíjate que yo, yo transmito, o sea, yo difiero es maricas, que es, que la están volviendo mierda, y están sacándole cosas del pasado, y que las pierdas, uno no tiene nada que ver, o sea, por ejemplo, yo también siento que, por ejemplo, a Nicole, le dan muy duro por ser la ex de Faith, ¿sí? y como que, yo creo que cuando ella tenga un novio, una pareja nueva, y lo muestra, no, ya tiene, ya tiene, bueno, no sé, es que yo soy re chismoso, la chimba, la vieja, no me hizo ese, bitches come and go, ah, sí, pero no, yo creo que eso lo hizo por moda, eso era por hacer la tendencia con, no, pero también, o sea, también están en un viaje, hay historias de los males collos de la mano, y todo, yo soy re chismoso, perro, pero, ok, ok, pero, o sea, de pronto están en algo, pero igual, yo siento que a ellos le van a dar muy duro, pero, por ejemplo, y le van a dar muy duro a su nueva pareja, no, la reacción, la reacción de la gente fue como, uy, cambió eso, pues, cambió a Faith por esa mierda, así, obvio, exacto, y el man no tiene nada que ver, o sea, o sea, yo no sé si el man, el man no es alguien quien soy, es que pelo de Tussie, no me hizo el pelo del man, el man tiene el pelo rosa, es que pelo de Tussie, el man parece con el pelo de los trolls, los muñequitos, marica, tiene pelo de Tussie, ah, ok, perdón mi pana, pero tiene pelo de Tussie, ¿no? Sí, no, me dan ganas de soplarme ese cabello, que se llame Aleto, ¿cómo es el hombre? Aleto Sebas, Aleto Sebas, pero bueno, un capo, un qué, no, no, bien por el man, bien por el man, pero lo que, a eso voy, el man debe estar recibiendo un poco de hate, de los fans de Faith, y no tiene culpa de nada, no tiene culpa de nada, y Nicole tampoco tiene culpa de nada, Nicole no tiene culpa de nada, o sea, bueno, yo digo a la no, hey, si te podrías medir, si me entiendes, marito, no, pero ¿saben qué? Cada cual, cada cual, lo que decíamos ahorita, cada cual vive su tusa de una manera distinta, marica, ¿qué tal que el man en verdad haya encontrado el amor de verdad en esta vieja? Sí, de pronto, pero es que un hueón, no, nada más, a Anuel le debe valer una puta mierda, lo que diga, no, Anuel, yo creo que le gusta el hate, ese man estuvo en la cárcel, yo creo que ha matado gente, que le va a importar esa mierda, lo que es, tres hueones hablando en un podcast sobre la esposa, nos vas a venir a matar, o sea, lo único que yo, a mí si no me gusta y voy a estar siempre en desacuerdo, es todo lo que está haciendo la gente detrás de redes, es tirándose a Yailin, que no tiene, o sea, hueón, no tiene la culpa, no, no, sí, marica, y yo vi ahorita un live que hueón, la vieja se se notaba incómoda, marica, no, se puso a llorar, hueón, o sea, uno ve los comentarios, yo vi los comentarios y yo digo, marica, la gente, considerate los comentarios, ay, pero, hasta donde llegamos, y entonces, ah, marica, Yailin se mata, no, pero espera, Yailin se mata, y que, ay, ay no, Yailin si era linda, hueón, no, Yailin no tenía la culpa, pero justo después de que lo hacen, entonces, la gente tiene que pensar antes de hablar, y pues hueón, como ese libre albedrío que tiene la gente, hueón, puta, detrás de un, última pregunta, ustedes creen que, detrás de, detrás de un, detrás de un perfil, tener la, la posibilidad de decir tantas cosas, hueón, sí, no, uno detrás de, en el internet, en el internet la gente no, no se mide, porque está detrás de una pantalla, y no tiene, no tiene consecuencias, no hay, no hay, o sea, no hay componente físico, ustedes alguna, que, ¿cuál es el comentario más paila que te han dicho en tu vida? Como, ojalá se muera pirobo, a ti, ¿alguien te lo ha dicho en la cara? Nunca, no, no, sí, de pronto una pelea, vea, no, el cierre al tema de Karol G y Anuel, ¿ustedes creen que Anuel ha superado a Karol G? ¿Sí o no? Uy, marica, uy, no sé, yo, yo creo que pronto está buscando en la nueva, vieja algo con lo que tuvo con Karol G, porque ese man sí se le notaba re enamorado, y aunque cuando el man estaba sinceramente enamorado, no subía nada como lo que subía con esta vieja, o sea, claro, eso es como para mostrar, cero forzado, sí, o sea, ¿tú crees que es como para mostrar cómo estoy bien? con esa vieja Karol G, por favor, o sea, como que, además, se tiene que mirar un poquito, ¿no? y además que está diciéndole lo que decía, nosotros somos tres maricas acá sentados en una sala, ese man debe estar allá sentado, yo sigo endeudado ahorita, o sea, cambiando de tema drásticamente, como siento que ya todos hablamos de nuestras tuzas, nuestras vivencias, como superar la tusa y todo, gracias, yo tengo una pregunta como, como, pues, diferente, normalmente la mayoría de hombres, como culturalmente, cuando se ponen aretes, se los ponen del lado izquierdo, y yo toda la vida, yo toda la vida pensé, yo toda la vida pensé que Nicolás, que Rubí Gol, lo tenía del lado izquierdo, y que los videos estaban en modo espejo, alguna mierda, no, efectivamente Nicolás, se lo hizo del lado derecho, y yo quisiera saber, si tiene algún significado, si simplemente no sabías, como esta, este acuerdo cultural, que se ha generado por generaciones, fue un error, ¿qué pasó? vea, el primero que me dice fue este, no, y todos los tira a la derecha, espérate, todos los tira a la derecha, no, pero es que todo es consecuente, ok, a ver, una profesora de economía, dice, un economista debe pensar en flechas, todo es consecuente, en fin, ok, sí, madre que ya no hablaba, hay navaje, el primero que me dice fue este, el cartílago, que fue una puta mierda, casi no sana, ok, duró un año sanando, o sea, la chima, no me lo vuelvo a hacer, claro, sí, me lo hice, y estaba viendo mi serie favorita, The Office por primera vez, y hay una cena donde Andy, a Andy le hacen el piercing de la oreja, ok, y la verdad lo va a parar fuera, y dice, ay, pero ese no es el lado de los gays, sí, y dice, pues, o sea, me van a afonar ahora, o sea, ese no es el lado, pues, culturalmente o como urbanamente, el que tiene a este lado es como una señal, sobre los casos sexuales, sí, sobre su sexualidad, yo no sabía eso, entonces, luego el man dice, no, tú de la explico, o sea, sí, porque es el lado heterosexual, sí, exacto, es como, es un acuerdo, y yo empiezo, y yo empiezo, hijo de puta, hay que diste en cuenta, sí, y cuando me caí en cuenta, ya tenía este, porque yo dije, ah, no, ya tenía los tres, porque yo dije, me hice este, porque es la nariz para la verga, ¿no? Sí, es estos dos, bueno, yo hice este, y yo dije, ah, pues, en la misma orejita, pin, cuando yo, hijo de puta, pero nunca, bueno, una vez me pasó, ¿qué? que un man en una discoteca me empezó a caer, y eso, y me dijo, ¿qué por los piercings? ok, ¿y nunca has pensado en abrirte el otro hueco? o sea, por ejemplo, yo, 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 bienvenidos a nuestra nueva sección, quitando orejas, perfecto, gracias, ay, no, marica, tengo miedo, esta sección es donde venimos preparados para abrirle el piercing, lo tenía guardado ahí, no se me infectara esa mierda, ¿tiene alcohol? está sellada, está sellada, está sellada, marica, espera, me voy a quitar este, y tú vas a calcular dónde está este hueco, de una, perfecto, ¿no tienes un charpi para pedir? sí, venía preparado también con una esfera, no, ¿un esfero? sí, obvio, marica, me da, marica, ni siquiera un puto charpi, uy, uy, se está lleno de costra, ¿qué hace? uy, uy, huele a queso esa mierda, no, ¿qué sea? ¿a parmesano? huele a, huele a quesillo, puro parmesanito, no, está bien centrado, no, está bien centrado, yo siento que, es que marica tiene una areja como una cuchara de sopa, pero me lo haces con el esfera o qué, huele a, uy, marica, es que la, la oreja de Nicolás se regorda, ¿no se aguda por eso? no, 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 sin miedo al éxito, pues marica, ya hay dos agudas, es sin miedo al éxito, déjame ver, déjame ver, déjame ver, marica, lo más importante es la, es como vas a meter la arete, pedazo de mierda, no, relajado, eso hay, no, perro, si me desmayo, dígame ver, bueno, listo, yo siempre he querido que me adopten, a mentira, a mentira, no, ¿qué hace? que, al todo, huevón, yo no, me la metió, al todo, al culo, marica, ¿duele? marica, pero si está centrado, yo no creo, a mí me parecía que está re centrado, ¿cómo es que yo no creo? que yo no creo que duela, hijo de puta, pues yo me, yo me hice a los dos míos, los dos míos, yo me los hice, en mi baño, solo, con una de estas agujas, eso no duele, eso no duele, no, eso que va a doler, marica, es que esto le da más torsión, es que marica, te lo voy a deforme, ey, Nicolás, quiero presentarte la aguja, estás completamente sellada, quiero revisarla, tenemos que ver que eso quepa, eso cabe, obviamente, huevón, si, si, ¿qué puta que me la hago? ¿Listo? no, ya abrí, abrí la cosa, marica, eso no está muy, ven, vuelta, está como hacia un lado, ¿no? no, 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 a ver, muéstame, está, está hacia aquí el lado, no, me parece que está hacia un lado, a ver, está como hacia afuera, mira, ¿qué hiciste? ¿muy hacia afuera? piercita un poquito a la izquierda, no quiero, no quiero, no quiero, tengo miedo, échale alcohol, no, no marica, no quiero, no quiero, marica, cuidado, y si te haces el de la ceja, no, el de la ceja no se lo haría, si mamá supiera cómo me hago los piercings, marica, no, está recién abierta, ¿no está muy grueso? no, con esas se las abre, con esas se abre, marica, esa es la aguja de expansiones, no quiero, no quiero, ¿es serio? ¿no hay que hacer? ¿cancelamos la sección? ah, sí, sí, ¿sí? no, escucha, 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 escartílago, escartílago, espelcita, 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 escartílago, cuando me hizo esto, no entró, no, no lo dejaron, yo lo paso derecho, no, no lo paso derecho, no quiero, no lo hago suavecito, no quiero, no quiero, no quiero, no lo paso lento, me lo voy a ver, va a llorar, no, marica, no, eso es, me están, me están haciendo cosas por presión social, no, 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 sí, pero si que yo me está pidiendo, pero si pongan un poquito más acá, ¿listo? no, 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 marica, tengo mucho miedo, marica, usted cuando se los hizo, ¿cómo hizo? ¿solo? Marica, hice así, me miré al espejo y me lo pasé, o sea, es normal, esta aguja, esta aguja es re buena, esta aguja es re buena, y la acabamos de abrir, y no es bueno que esté tanto tiempo afuera así, quedale, no, pase, no, hagas, hágale papi, hágale, hágale, con confianza, marica, yo me dejé abrir el del cartílago con una de estas agujas, también, uy, no, pero ya está, pero cuál, déjame llamar, la mano, déjame, no quedas con mi mierda, que puedes tirártela, ¿cuál? pero, no me apreté tan duro, perro y cuerpito, ¿listo? ¿listo? no se muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, es que les puedo grabar, güey, ya, 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 cero grave, a ver, para dormir nada, coña, uy, me estoy hortiendo, uy, no, pero, espérate, espérate, echar alcohol, porque yo la toqué, y te lo voy a dar, me estoy hortiendo, no me vayas a echar alcohol, no, 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 relajado, güey, no, uy, pero que me lo clavo, acá en la yugular, de paso, oiga, marica, no, no, marica, no se toque, no se toque, no se toque, esa es la adrenalina, güey, pero, mira que, mira que ahí, se ve bien, esa es la adrenalina, ya, pasito, delicadeza, es que estas agujas, es para eso, uno mete la joya, dentro de la aguja, y cuando la saca, pues pasa la joya, de derecho, ay, no, fue un secadillo, ay, 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 ya, ciérrala, apriete, se nos desangró un poquito, pero ahí está, ahí está, listo, botamos tu aguja, estuvo cero grave, gracias por ver, si mamá supiera, marica, si tu oreja toda gorda, no, no, obviamente la vas a sentir un poco más hinchada, de lo que está, porque, pues, te acaba de perforar, este estúpido me la puso al revés, güey, obvio que te la puse al revés, pero porque no, a Fonsen es un pedazo de mierda, listela que no era, güey, yo, yo solo hice, coja, FONSE, como así, que te la puse al revés, ¿es capaz de cambiar, güey? No, no, ni abate, ¿y yo me la puedo cambiar? Sí, pero no, no, pero, ni abate, o sea, es mejor que no te la cambies, no, no te la cambies, vale el culo, güey, vale el culo, no, no, pero déjatela, déjatela dos días, déjatela dos días, vale el culo, simplemente límpiate, porque va a empezar a gotearte sangre al hombro, entonces, no, casi ni mierda, hijuep, no, entonces ustedes, tenías un puto trabajo, que era para sorrir, el puto, el puto me estoy grabando a mí, marica, marica, esto es sacra, tú, no, no, continuemos, lo que te recomiendo, lo que te recomiendo es no cambiártelo, porque como la, la, es argolla y es como, no es recto el palito para entrar, sino es como así curvo, pues cuando te lo metas, lo más probable es que eso, no encuentre el hueco de una, y te comiences a lastimar por dentro la oreja, entonces, espérate que por lo menos, si que esté seco por dentro, como, como sea como costra, y ahí ya con cuidado, te la puedes cambiar, hombre, pero antes de eso, como que pues déjate esa, deberías abrir un lugar de estos, quitando orejas, ahorita, marica, ¿se acuerda que me hizo un piercing? Se me cayó la mitad de la oreja, la tengo negra, once tenías un puto trabajo retardado, de puta mierda, que era pasar la puta orgulla, que casualmente era igual, son dos iguales, entonces la idea es que quedaran las dos iguales, también venía preparado, como todos tienen piercings, pues yo traje uno para que estemos uniformados los tres, a ver si quiero llorar, no, pero la verdad, estuvo cero traumático, estuvo cero traumático, lástima su puta cagada, si no hubiera quedado bien, listo, ya, ahí estamos los tres, lo único es que, es de corazoncitos, eso es de mujer, que la compré en, nunca me hizo, lo único es que Fonse, es el único que no tiene argolla, hay que conseguirle una argolla a Fonse, si no, porque yo tengo, pero no, a mi me gusta este weón, pero él me va a mirar en este, es que Marica, yo no tengo orejas deformes, entonces me puedo poner este, a ver que tal, pero es que voy a ser, por ahí un lado, Marica, échate agua, échate agua, yo te aconsejo que te eches agua fría, ¿cómo te sientes ahora que tienes las dos orejas perforadas? nada, me siento infectado y con ganas de ir al hospital, pues la verdad, era mucho mejor que lo tuvieras ahí, o sea, que tuviera las dos, que en la derecha, pues ya puedes salir a rumbear, y no te van a coquetear por tus piercings, me vas a infectarlo, ¿te hicieron así? ¿así fue como te hicieron? no, me dijo, hola bro, Marica, a lo bien tengo la pálida, ¿te pálido? un poco, un poco, un poco, un poco, a lo bien, Marica, es que casi me desangro, no, acá no, he recomendado, lastima que el retardado de Fonse, le pasó el arete que no era, y ahora tengo una mierda, pero uy, es que está nada, a mí no me dijiste, tienes que comer, tonto, habían tres, hay dos iguales, que es lo más lógico, o bueno, es que son iguales, claro, 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 tonto, tonto, no, pero todo es por amor, hablarte, bueno, sí, vamos a abrir un sitio de piercings aquí, un sitio de piercings, próximamente, cerca a ti, si nos llegó el próximo capítulo, con un tumor en la oreja, ya está de pronto, pues ojalá, porque no, y para finalizar, bienvenidos a una nueva sección del podcast, de cultura general, en esta sección, pero espere, póngale acá un intro, sí, no le voy a poner como una, ya es, pero bailemos, entonces, bienvenidos, hoy puta me duele la oreja aplaudirme, bueno, en esta sección, básicamente, cada uno tiene dos preguntas, sí, que le va a hacer a los otros dos, de cultura general, y la única regla, es que así no sepas, tienes que contestar, puedes decir, por ejemplo, no sé, pero me gustaría decir esto, y adivinas, así que vemos como unos idiotas, así que vemos como unos estúpidos, probablemente, si una de las preguntas, ninguno de los dos la contesta bien, pues hay que dar la respuesta, o sea, tengasela segura, tengasela segura, ¿te acuerdas? ¿Cómo otra vez me perdí? Ah, como mierda, explícame, ahí quedó grabado, ¿para qué lo vas a hacer? Yo comienzo porque yo estoy a la izquierda, ok, perfecto, empezamos contigo, básicamente lo único que tienes que hacer es, haces tu pregunta, los dos tenemos que contestar, ¿sí? Bueno, pero espérate, y si estamos de acuerdo, el que primero conteste, es el que se lleva el punto, ¿sí? Ok, y, igual toca contestar, así no sepa la respuesta, me tocaría, en teoría, adivinar. ¿Y el que gana? El que gana, no, pues, ¿y si lo escriben? En estábamos por el orgullo, en estábamos por el orgullo, en estábamos por el orgullo, el que ya perdió este capítulo, y vamos llevando, vamos llevando como un puntaje general, bueno, comienzo, listo, tíramo. ¿Listo? ¿Listo, Puglieta? Alistosamente, lógica matemática. por eso es cultura general. ¿Cuál? ¿Listo? ¿Listo? Ah, Karin. ¿Cuál? Ay, ni yo sé cuál es, ¿cuál es la derivada de X? Uno. ¿Sí? Bien. Es que estudié administración, güey. No, yo también. Pero hace mucho, güey, hace mucho. Estaba fácil, estaba fácil, bien. Bien, bien. Y la integral de X. Esa es la integral de X, si es el anterior, pues. ¿Menos uno? Sobre dos. Sobre dos, sí, sobre dos. Dos de X sobre dos. Listo. ¿Qué carrera estudio yo, muchachos? Economía. Listo. Es una pregunta económica. ¿Listo? ¿Quién es considerado? Pues, por la mayoría de personas. Adam Smith. El padre de la economía. Se veía venir, se veía venir. No me podía llevar cero puntos en esta. Marica, qué putas, si se pusieron de acuerdo. Ay, llorélo, no que estudié administración, se tengo que dar estudiado Adam Smith también. Pero, Marica, ni siquiera escuché la puta pregunta. De malas. ¿Quién es el padre? Échale cabeza. Ah, mentira. ¿Se está abierta? No, la verdad, no la tenía clara. Ok. Fonse, sigues con tus preguntas. La verdad, cultura general y la saqué de preguntados. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas. Bien. Bien velocidad, bien velocidad. Segundo, no, estás muy fácil, espere. Marica, la estás sacando en la página, yo también la tengo abierta, 200 preguntas, ¿sí? De cultura general y su respuesta. Entonces, espere, se pongo una. Pues, piénsela, es una pregunta de tu día. Sí, una pregunta de tu día, una pregunta. ¿Cuál es la calle más grande de Bogotá? La respuesta. ¿Qué río pasa por Bogotá? Bueno, no, es que esta es la pela. Bueno, ¿De qué año, a qué año fue la segunda guerra mundial? Hasta el 45, 46. Desde el, ah, 42, 42, 42 al 45, creo que 42. ¿Y tu intervalo? 42, 45. 42, 45. Del 39 al 45. Ah, sí, 39, hueputa. Sí, 39, 45. Sí, 39. ¡2-0! Huyeputa. Se que me desmayo, se lo juro. Ok, va, listo, me llevé un punto, un punto, dos. ¿Y tú vas dos? Sí. Listo. 23. Bueno, pues yo ya perdí, efectivamente, me voy como el imbécil del grupo. ¡Buuu! Ok, ¿cuál es el único país en el mundo que tiene territorio en cinco continentes? Holanda. ¿El único país? ¿Me la repito? ¿Puedo decir otra opción? El único país en el mundo que tiene territorio en cinco continentes. Inglaterra. Inglaterra y Holanda. ¿Llamar a un amigo? Francia, Francia. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿100%? Sí, sí. Correcto. Francia es el único país en el mundo con territorios, con colonias, en todos los, en todos los... Yo Inglaterra, de pronto, ¿qué? Pues la guillana francesa, en Oceanía, me imagino que tener algo, Francia, Francia. Y pues Canadá, hay una parte que es francesa. Sí, mucho más, yo Inglaterra, Inglaterra, creo que nadie, la segunda pregunta, esta es de velocidad, ¿cuántos países hay en Sudamérica? ¿7? 9. No, ninguno de los dos, bien, nadie se lleva a puntos. ¿Cuántos? ¿8? 13. Uy, no, ni abate, 13, Colombia, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Surinam, Guyana y Guyana francesa. Claro, baila. ¿Y ya habías dicho Guyana francesa y la omitiste? No, pero yo, es que, yo pensé, me asoró cuando yo, él lo hacía, y fue, pues, cuando yo, cuando, cuando dijiste, cuando dijiste que Guyana francesa, como territorio francés, dije, como fue pute, este más va a saber la siguiente. Sí, entonces, pues nada, felicitaciones, Rubigol es el ganador de este primer. Te ganó una infección de oreja. Y bueno, con esto yo creo que llegamos al fin de este tercer episodio. Uy, me quiere matar, porque no le puse la joya de nueve corazoncitos. Marica, es que esta es como de metal chichi y latas de oro. 24 kilates. ¿La compraste en San Andresito? No, en San Andresito de San José. No. El ex cliente San Andresito full. Marica, sí, pues, cabía todo lo barato. no, no. No, es en el unílago. Pero es que, o sea, es lógica básica. Sí, el computador costaba 5 millones 306, ya o con garantía Apple. Sí. Y en el Max Center costaba 6 millones 600. Sí, no, obvio, yo también hubiera hecho eso, es una buena. no sé, yo, yo. Económicamente tiene sentido. Sí. Financieramente sí. Según Adam Smith. Según Adam Smith. Bueno, fue un gusto. Bueno, sí, no, fue un gusto, gracias por escucharnos, gracias por ver, espero que hayan disfrutado de este episodio, si les gustó, pónganle like, suscríbanse. No, la chimba, le like, hijueputa, sacrifiqué mi oreja. La gente está preguntando por Spotify, ¿no? No, esto ya está, este episodio ya está disponible en Spotify, entonces si nos están escuchando en una red social de solo audio, gracias por escuchar, acuérdense de seguirnos y nos vemos la próxima semana. Spotify paga más, escúchenlo tres veces. Sí, cuando se vaya a dormir lo dejan en silencio y lo pone ahí a robar solo. marica, ¿qué les cuesta? Sí, solito. No les cuesta nada, chao.